¿Te gustó la canción, Mariana? Sí, Ramón, me gustó mucho. Bienvenida, Mariana. Ay, mis cuates, ya la molamos. ¿Te gustaron mis regalos, Mariana? Sí, muchas gracias. Oye, ¿y tus amigos no te dieron nada? Tenía que ser el chavo malo de la historia. Yo mejor como el chavo del ocho me voy a hacer... Pues, la verdad, Ramón me hizo una canción. Ah, sí, él siempre hace eso. También lo hizo en mi cumpleaños. ¿Verdad, Ramón? Sí, mamá. ¿Y te gustó esa canción? Pues, no estuvo mal. Ya no hablabas así de las canciones de Ramón. ¿Y Dori y Mateo te dieron algo? No. Pero si nosotros también te cantamos, Marianita. Además, la amistad es nuestro mejor regalo. Ay, pues déjenme decirles que con la amistad... Y hoy sea el chavo malo. ¿Y se salonidor? ¡Hasta se Oakley no te cae para las cu verso un armón. ¿Qué الله se hace el chavo malo de la historia? No sabrá soberanía. Bueno, 그 número ah. ¿Qué le 민ودini está muy bien. Recohar un barobro y Dios. Ay, pues déjenme decirles que con la amistad de él. Ay, pues déjenme attendle mucho leño de la noche deepolad. Gracias.